Voy a comprobar una cosa Reda te puede vender Aunque sea 5 Como si me cuestan 10.000 cada uno Está totalmente igual Voy a buscar donde encontrar Silice A ver, map En quien ir De ¿Dónde está el Silice más cercano? Es que necesito solo O sea, me faltan solo 3 O sea, me faltan solo 3 O sea, me faltan solo 3 Vale, encontro 3 22 Encontro 3 Encontro 3 Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, se puede, se puede, se puede Se puede O sea, me faltan solo 3 O sea, me faltan solo 3 Come mierdas, Coco Come mierdas, Coco A ver A ver A ver, es que En las tumbas No puedo ir tumba por tumba Viendo en cual Si hice todo Y en cual No hice todo Porque no me acuerdo Básicamente ¿Cuál? Que Así Así K No 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 Hasta seguramente Que despiertes y poco más Porque termino a mis Seis de la tarde Así que calcula Para eso quedan Ocho horitas Siete horas con veinte minutos Tienes el Discord también Si pones exclamación Discord Ahí se notifica siempre Y aviso de cuando vuelvo Y bla 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 Vale Aquí hay otro Descansar He visto el brilli brilli Era un juego Me cago en Dios ¡Shh! 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 ¡Suscríbete! 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 Este ya lo pillé El de este camino Ok 100 kills Sí, feliz, ¿no? Sí, feliz ¿Cincuenta? Cincuenta Gracias, desconsando Ahora sí Ay, Sara Por fin Pues con esto Ya tenemos El El último Sitio Isu Solamente habría que matar al último elefante Y ya empezamos con la trama Así que yo calculo así más o menos Que quedan dos días De Assassin's Creed Origins Es que yo soy un poco desastre, ¿vale? Y tengo como dos series Por continuar Antes tenía tres Pero una la terminé Esta era la segunda Y luego tengo que terminar también Skyrim Normalmente O sea, mi contenido principal Son juegos de un solo jugador Porque no dependes de nadie Puedes estar hablando con el chat Tranquilísimamente Y... Y si por algún casual Te agobias Puedes parar la serie Y continuarlo más adelante Luego de secundario Hago roleplay Red Dead GTA Un poco de todo Y... Y ya por último De vez en cuando Hago series aleatorias O con amigos O de mods de Minecraft O cualquier cosa así Juegas Apex Tuve una época Que jugaba A cosas competitivas En general Pero no es mi No es mi fuerte No es mi fuerte Porque encima Yo soy de De ponerme nervioso Muy rápido Y... Y preferí Preferí no hacerlo Porque dije Un día de esto Me cierran el canal Ya verás A ver Si jugase Apex No te relajaría Tanto O sea Los juegos Competitivos Me ponen muy Tenso Mira que He competido Literalmente Compití en su momento En grupitos Pequeños Y tal Así ¿La palomita? No soy muy afín No de un sueño Sin imágenes Ni de la ausencia De luz Sino de una realidad Que no dejará de existir Pongo para pasarlo bien No para sufrir Despierta El próximo capítulo Es imparable Aún así A veces Las grandes revoluciones Surgen de los confines De la imposibilidad ¿Verdad? Cambia tu mente Subvierte tu percepción Detén este mundo Doblegalo Y transfórmalo En algo nuevo Pero no descartan Un futuro Tirarle por El destino No carece de ironía Aquí estoy Implorando A una versión Inferior de mí Que haga lo que Yo no pude hacer En este momento Estamos en un puente Somos de eras distintas Y nos encontramos En la estrechez Del reloj de arena En este árido desierto No basta con conocer el tiempo Hay que aprenderlo Ojiro Clemur Y al hacerlo Escapa a lo inevitable Rellena los huecos Los que se ocultan Entre palabras Entre mundos Encuentra los espacios Que no pudimos borrar Las variables Que finalmente Nos borraron Si no lo haces También nos borrarán A vosotros El tiempo Contó una historia Que acabó con nosotros Y ahora cuenta Una que acabará Con vosotros Algún día Empezará una nueva historia Cuando las funciones Que controlan Nuestros días Se dispersen En una matriz De números aleatorios Encontramos Olaz en el orden Pensamos que nos ayudaría A dominar el mundo Pero no El orden nunca nos sirvió Nos mantuvo Dentro del código De los límites Nos engañamos Pensando que Estábamos dictando Las normas Cuando precisamente Ellas nos guiaban En nuestro final Debes transgredir Entre todos Eres quien mejor Entiende El valor Debes obedecer Da un giro Inesperado Aléjate De la senta De la senta Que tienes Justo delante De ti El ánimos Fue el primer intento Inconsciente De la humanidad Para explicar Lo que no podía ver Entender los recuerdos genéticos Una mirada A la historia Pero el ánimos Pero el ánimos Tiene un defecto fatal Sigue las normas De aquellos que abrazan El orden Como nosotros Permite que veas Pero no que cambies Tu ánimos Es diferente Como la mente Que lo imaginó Podría escapar Al código Podría dar Ese salto Y hacer posible Una decisión Que desafía El orden De las cosas Que son Despierta Sé el caos Que debes ser Los dioses Son como tú Y como yo Recuerda Nada es verdad Todo Está Permitido 다 La primera vez Que escuché esto Dije Espérate 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 Entonces La La hermandad Tuvo Pertene Que Tiene algo Que ver Con los Isu Que Seguramente Lo único Que Sea Es Para Leila El rollo ¡Eh! Que sabemos Sabemos cosas, ¿eh? Que no engañamos Que esto no es una grabación Vale Ahora Jaja, momento Hay que ir aquí